Entre los temas tratados en la reunión estuvo el del acueducto desde el río Colorado, que se realizará con fondos aportados por la Nación. El tendido afrontará una dificultad complementaria al llegar a Bahía Blanca. La entrada de las cañerías es desde el sur de la ciudad, mientras que la planta procesadora está en el norte. Para salvar esa situación, serán necesarias obras complementarias. Las dificultades técnicas son las menos importantes. Los problemas somos los humanos. Entonces, lo que es importante que tenga Bahía Blanca conciencia es que el hecho de traer el agua del río Colorado, lo que le da es indudablemente un muy bajo nivel de dificultad a la hora de la vulnerabilidad. O sea, hoy todas las ciudades del mundo se miden en términos de qué vulnerables son ante determinados efectos, a veces climáticos, a veces técnicos. Entonces, el tema de tener el acceso del sector sur de Bahía Blanca no es para nada preocupante. Lo que sí es preocupante es que no tengamos noción de eso. Entonces, lo que tenemos que desarrollar en este tiempo, a la vez que se hace el proceso de contratación del acueducto, es una definición precisa de la infraestructura complementaria que hace falta. En paralelo a los trabajos de abastecimiento, el Ente Nacional se comprometió a llevar adelante mejoras en la red urbana para llevar sin problemas el agua a todos los barrios. Este es un proceso en el cual hay incorporación tecnológica, porque las nuevas válvulas ya tienen actuadores y están automatizadas, que es algo que, indudablemente, Bahía Blanca, por la edad que tiene su infraestructura, no lo disponía. Entonces, hoy tecnológicamente hay algunas herramientas que permiten mejorar. Lo que hay que hacer es una evaluación completa de toda la red y definir cuáles son las prioridades a la hora de la intervención. Esas intervenciones generalmente tienen forma de anillados y reemplazar cañerías existentes, que quedan tal vez como secundarias, por cañerías nuevas de materiales mucho más nobles como los que se están usando. El funcionario asumió el compromiso de la Nación en la concreción de obras, pero pidió un esfuerzo parejo por parte de la provincia. Eso es muy importante recalcarlo, recordar que la provincia de Buenos Aires es la responsable de la prestación de los servicios y debe acompañar todas estas definiciones, que son, en definitiva, obras, con las acciones en lo que es la ejecución de distintas estrategias en su empresa prestadora. El Enosa también administra el programa Agua Más Trabajo, con el que se realizó el tendido de la red en Villa Aeropuerto. Con un programa similar se ejecutará la obra de cloacas en el barrio Maldonado y más tarde en otros sectores. El objetivo es que el 80% de la ciudad cuente con las obras de desagüe. Gracias. Gracias.